Super Potro Y yo poner las fronteras Para yo poder brincar Si ya la brinque tres veces No hay cuarta que no se valga El sol no tiene fronteras Ni el aire ni el agua No quiten sus biches bardas Hijitos de la chingada Ya me voy pa'l otro lado Chiquita no me entretengas Ahí te mandaré unos verdes Pa' que a mis hijos mantengas Ya me voy pa'l otro lado Hace un pinche mojado Pero el más trabajador Y el chingón del otro lado ¡Échenle cabrones! ¡Ay, los queridos! Dicen que es legal Y me quiere chingar la mina Pues ya me quiere sacar Por no ser hijo de gringa Gigante no estaba muerto Solo estaba trabajando Y ya no lo estoy chingando Porque los anda madreando Ya me voy pa'l otro lado Chiquita no me entretengas Ahí te mandaré unos verdes Pa' que a mis hijos mantengas Ya me voy pa'l otro lado Va a ser un pinche mojado Pero el más trabajador Y el chingón del otro lado Y me voy pa'l otro lado Pa' traer arco verde Solo estaba muerto Gracias por ver el video